Si yo aquí vengo y estoy predicando un conocimiento y la construcción de un conocimiento que se basa en la sociedad, este conocimiento se basa y se elabora conjuntamente, conjuntamente con los indígenas, conjuntamente con los afro, conjuntamente con los montuvios, conjuntamente con la gente de escaso recurso, conjuntamente con las personas con capacidades diferentes, un conocimiento que se tiene que acercar a estas diversidades que existen. ¿Por qué? Porque el conocimiento del índice, repito, es un conocimiento sesgado que viene además de una experiencia de vida normalmente privilegiada. Entonces, si yo defiendo, por ejemplo, un derecho que tome y se pueda construir desde estas bases sociales, ¿cómo este conocimiento, según ustedes, no debería ser divulgado de manera gratuita en un lenguaje lo más cercano posible a estas personas que están construyendo conmigo conocimiento? ¿No? Si este es mi enfoque y, dicho sea de paso, es el enfoque con el que nosotros estamos haciendo investigaciones aquí en la Universidad Andina, en el doctorado, en la maestra de investigación, ¿cómo puedo yo pensar que puedan ser los rankings un referente? donde los que se publican tienen que a veces estar en inglés, donde a veces hay que acceder a un pago para poder estar ahí, donde en el que esta revista es tan difundida en un espacio muy limitado, a veces tenemos que pagar el acceso a estos mismos artículos. ¿No ven qué es una contradicción? Es claramente una contradicción. ¿Qué tipo de conocimiento? La pregunta es qué tipo de conocimiento queremos construir y difundir. Y desde ahí, ¿cómo lo difundimos? Los rankings, desde luego, los indicadores son la antítesis, son exactamente la reproducción de una ciencia cerrada, cerrada a unas élites, ¿no?